Cristian Míguez, la Argentina sigue rodando, sigue girando, es el delegado de los trabajadores de Asíndar en la planta de visa de constitución. Está muy complicada la producción en cualquier fábrica de la Argentina, lamentablemente, en cualquier industria. Se ha complicado porque evidentemente no hay consumo, tampoco hay demasiada exportación. Y bueno, esos son los damnificados, principales damnificados son los laburantes. Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Buenos días. Buen día Tomás, buen día equipo y audiencia del Plata. Bueno, contame qué está pasando ahí, Cristian, ¿cómo están ahora? Bueno, mirá, a partir de hoy a las 6 de la mañana iba a iniciar un paro por tiempo indeterminado por todas las deudas que venía teniendo la empresa para con los trabajadores. Y bueno, sumado a eso, hay un estado de alerta en toda la seccional de Villa Constitución, porque tanto la planta de Tenari anunció 40 despidos como Asíndar también anunció en el Ministerio de Trabajo que iba a avanzar con 100 despidos. Si bien eso todavía no está consolidado, dentro de Asíndar nosotros ya habíamos declarado una medida de fuerza a partir de hoy. Pues justamente hoy retomaba las actividades, pues tuvimos dos y algunos sectores tres semanas parados sin producción. Y bueno, durante el viernes y sábado hubo un montón de reuniones con la empresa donde, bueno, pudimos avanzar en un acuerdo que ya se aplique un 107% de aumento, que era parte de la deuda que venían teniendo con nuestros trabajadores. Y bueno, y que se ajuste ya antes del 20 parte de la deuda que se viene acumulando. Y por ahí, para que se entienda, porque se viene acumulando la deuda, nosotros seguimos percibiendo salarios de noviembre en el recibo de sueldo, porque está muy trabada la paritaria en cuanto a siderúrgicos, con la participación del Grupo Roca dentro de lo que es el Ministerio de Capital Humano, sobre la Secretaría de Trabajo, viene todo muy, muy trabado. Y bueno, lamentablemente, en el momento donde hubo que meter mayor presión, la UOM terminó aflojando, apostando al diálogo. Y bueno, en el contexto particular de Asíndar, sin producción, nos costaba mucho revertir eso. Y bueno, ahora que hay un pequeño repunte, bueno, se demuestra nuevamente... ¿Hay un pequeño repunte en qué sentido? Y ellos, la producción que tenían programada para julio, por ejemplo, en Asimia, son 48.000 toneladas, sobre 110.000 que producís habitualmente. Había 15 días de producción para julio. Por eso pararon las dos primeras semanas de julio y ahora necesitaban arrancar. Por eso también el momento en el cual se aplica la medida de fuerza, sino hacer una medida de fuerza cuando la empresa no tiene pedido o no tiene producción, es directamente una patada al aire. No, 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 está claro. ¿Cuántos puestos de trabajo hay en juego ahora? Mirá, nosotros dentro de Asíndar estamos, el personal propio, en los 1.100 compañeros. Sí. Lo que la empresa viene aduciendo es que necesita reestructurar, reducir planteles, obviamente. Para eso ha avanzado con retiros voluntarios, tanto en... ¿Cuánta gente pretenden echar? A ver, contanos un poco más. O sea, son 1.100 ahora ustedes. ¿Y cuánta gente pretenden eso tener en esa reestructuración? Ya se fueron 40. Ahora estaban hablando de 100 despidos. Hay momentos donde te dicen que necesitan bajar en 200 la plantilla. Que eso es relativo, o sea, amenazas de ese tipo hemos tenido durante todos los años. Pero bueno, este es el contexto donde la empresa directamente aprovechó para poder avanzar. Y la verdad que tuvimos los últimos tres meses, fueron muy duros para los trabajadores, sobre todo por el tema del salario, como te digo. No, no, está clarísimo, está clarísimo. Avanzamos con un 107% ahora, para que se liquide en julio. Y parte de la deuda que tenés compañeros que por ahí, con las categorías más bajas y demás, estás hablando de una deuda de 300, 400 mil pesos, pero después tenés compañeros de categoría más alta, en su momento en realizadoras extra y demás. Y estás hablando de arriba de los 2 millones de pesos que están debiendo cada trabajador. Bueno, Cristian, te mandamos un abrazo grande, viejo. Gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Un abrazo a ustedes por la comunicación. Y bueno, vamos a seguir porque esto hoy no termina. Seguramente la empresa va a aprovechar este contexto para seguir avanzando. Y bueno, es más que necesario que los trabajadores nos sigamos demostrando que somos necesarios dentro de la industria porque somos los que generamos la riqueza. Cristian, gracias. Abrazo grande. Cristian Míguez, delegado de los trabajadores de Hacienda en Villa Constitución. Pasaba también por acá.